Vamos a presentar, se llama The Presumo, de su servidor Alex Valdés, espero que les guste. Su voz, por tu verdadero amor nunca se esconde, porque su gran orgullo se transforme. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo a tu amor. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu voz, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Su voz, porque eres para mí lo grande es tu alejo, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo, y quiero estar con tu alejo. Mucho gusto, ya estamos con ustedes aquí. Gracias.